Mi nombre es Milagros Cabral, formo parte de la selección nacional de mi país, República Dominicana. Soy jugadora de la posición 4. Para mí es un orgullo pertenecer a la selección de mi país, representar a mi país en playas extranjeras, dar lo mejor de mí, por mí, por mi familia y por el lugar donde nací, Cristo Rey. Mi inicio en el voleibol comencé a los 14 años en un club muy cerca de mi barrio. Bueno, después de allí pasé al club Los Cachorres de donde soy y de ahí me vieron jugar y me invitaron a la selección infantil donde en el 1994 comencé... 1994 comencé con Mayo, Sibilia, donde participé en Puerto Rico, un evento infantil. De verdad que súper nerviosa porque no sabía. Pasaron cosas allí, pero eso me ayudó a catapultarme en lo que soy hoy una jugadora de élite y capitana de la selección nacional. Bueno, como jugadora no tengo la estatura que quizás tiene Gamova, la compañera Gamova, Betania de la Cruz, que es una de las mejores jugadoras, pero de verdad que tengo un brinco y un ánimo de jugar que a muchas personas impresiona. Mi talento como atacadora, también me gusta mucho bloquear lo que es el pase y de verdad que eso le encanta al público y también a mí me emociona que a ellos le encante. Wow, para mí es un honor pertenecer a este excelente grupo de héroes. De verdad que es un honor y le agradezco a las personas que hayan tomado en cuenta mi labor como deportista y no solamente como jugadora, sino persona que quiere bien para las niñas y niños que vienen subiendo ahora y que quieren ser igual o me ven a mí como una imagen para ellos ser igual que yo. Bueno, en el deporte tengo muchos ídolos, pero de verdad que... Yumilka Ruiz es una tremenda jugadora que de verdad admiro. Ya está retirada, pero de verdad que con ella he comenzado a aprender muchísimas cosas que ahora la uso. También Gamova es una excelente jugadora que me encanta. Y hay muchas más, pues estas son las dos jugadoras que de verdad, puedo decir, me ponen a verla como que si yo fuera un espectador o un fanático. Un deporte que tiene emoción desde el primer punto hasta el último punto. Todo el mundo está constantemente en acción. La gente no para de aplaudir. La verdad que es emocionante y de verdad que vean el voleibol. Hago algo que ahora me pongo a pensar. Yo nunca piso la línea cuando voy al saque. Lo hago, no sé, seguro es superstición, pero siempre lo hago en todos los juegos. Para mí lo más emocionante, el juego más emocionante de mi vida ha sido el Panamericano 2003 en mi país, República Dominicana, donde ganamos medalla de oro al equipo de Cuba frente a miles de fanáticos. Y no solamente eso, sino que fue en mi país. Todo el mundo me vio jugar, mi familia. Y creo que esto vive en el recuerdo de mi país. Y esa y clasificar la Olimpiada del 2008. Bueno, como quisiera decirle al mundo, no solamente a los fanáticos, sino al mundo, ser personas de bien. Porque si somos personas de bien, el mundo camina mejor. Y de verdad, paz a todo el mundo. Y de verdad, fucka, y un dagegen, si esières y que no entendemos. Es bastante más lamentable. Es una Tierra revoluciona elrabe. Pero no solamente eso, sino al mundo, Y de verdad, paz a todos los juegos. Y de verdad, paz a todos los juegos. Gracias.